En la revista MX, de esto que escribes el 16 de julio, el gas bienestar va a provocar un derramamiento de sangre y Andrés Manuel López Obrador lo sabe, y es la crónica, la publicación de las declaraciones de un conductor de pipas de gas LP que te narra lo que pasa cuando alguien se mete a las rutas que dominan las mafias de combustibles en México, esas a las que el presidente quiere dominar con la Guardia Nacional para cumplir su promesa de energéticos baratos, Oscar Valderas. Sí, es correcto, yo tuve la oportunidad de conversar con Julio Sánchez, quien evidentemente me pidió que utilizar un sordónimo, él es un chofer de pipas de gas que distribuye el combustible en la zona de Chimalhuacán, en el Estado de México, y a quien el 17 de octubre de 2007 un grupo de golpeadores del Sindicato Libertad lo atacaron, le rompieron la pierna en tres partes, le rompieron la nariz, le dejaron varias heridas abiertas en el cráneo, como una forma de decirle que ni se le ocurriera meterse al territorio que el Sindicato Libertad reclama como suyo. Ahora, el Sindicato Libertad es una parte, es uno de los brazos de la Unión Tepito, este grupo criminal que, como bien sabemos, surgió en el barrio Bravo de Tepito como una especie de guardia para los propios comerciantes y que poco a poco ha ido mutando en un grupo criminal que cobra derecho de piso, que extorsiona, que secuestra, que vende drogas, que está incluso en el negocio de la trata de personas y que ahora sabemos que también está en el negocio del gas LP. Y cuando Julio Sánchez me decía, va a haber un derramamiento de sangre y el presidente lo sabe, se refería a que en realidad hay una disputa territorial por la ruta de distribución del gas, porque no solamente los piperos que están junto con estos grupos mafiosos, no solamente ganan dinero del cobro excesivo del tanque o de la cobra de cuotas para que otras empresas puedan ingresar sus productos, sino que incluso hay testimonios de que algunos piperos asociados con estos grupos mafiosos, a la hora de que entregan el gas LP en el domicilio y lo colocan, muchas veces se están revisando qué cosas tiene la familia, cómo es su televisión, cómo son sus muebles, cómo son sus autos, e incluso hay casos en los que se presume que los propios piperos asociados a los grupos mafiosos dan lo que le llaman el dedazo, el aviso, sobre cuál otra familia puede ser secuestrable o no, de acuerdo con lo que ellos ven cuando están al domicilio. Así que esta guerra territorial evidentemente anticipa el derramamiento de sangre, las agresiones, incluso la posibilidad de homicidios. Por eso es que el presidente reacciona y dice no solamente vamos a implementar el gas bienestar, sino que además se necesita que la Guardia Nacional tenga presencia, con una especie de reconocimiento tácito a que efectivamente este es un negocio mafioso y que necesita de la presencia del Estado. Y Vicente habla de un negocio mafioso y no habla únicamente de la magia criminal, de la pandilla, del tipo, del contador que cobra el sobreprecio o que agrega a los piperos, incluso haciendo los secuestros virtuales. También hablo de la parte mafiosa de las empresas privadas, que han hecho del cobro del gas LP una cifra a su voluntad, jugando con el precio de un combustible, de un hidrocarburo que es vital en las familias, fijando los precios que ellos quieran, aunque Pemex haya fijado ya precios fijos. Y que esto también evidentemente representa al menos, al menos, un problema ético. Y ya se está explorando la posibilidad de que incluso hay acciones legales contra estas empresas privadas, que actuando de manera poliosa, aumentan el precio, complicando la economía familiar de la gente.